Y si estamos comenzando con la actividad, durante todo este mes de octubre vamos a comenzar con todo lo que es la difusión de la campaña, que es lo que estamos haciendo, porque la campaña en sí de cáncer de piel va a comenzar recién en la última semana de noviembre, que sería del 25 al 28 de noviembre. Esa sería la semana en la cual nosotros armaríamos la carpa como cada año, y allí controlaríamos a todas las personas que se quieran acercar a controlar sus lunares o a pedir alguna ayuda o algún consejo sobre cómo usar, por ejemplo, un protector solar o alguna inquietud que tenga. Eso es, digamos, esa fecha, pero previo, ya están trabajando, no hay cosa en la cual la gente se puede sumar. Exactamente. Este año, como nosotros cumplimos cinco años de venir realizándola esta campaña, comenzamos con actividades previas. Y dentro de estas actividades previas, estamos con la difusión de la campaña a través de las redes sociales. Estamos pidiéndole a toda la gente, a toda la comunidad que quiera participar, les pedimos que nos regalen una fotito con un mensaje de, por ejemplo, como para darte un mensaje, yo uso un protector solar o apoyo a la campaña Cáncer de Piel, Hospital Joaquín Castellanos, eso sí nos gustaría siempre que abajito del mensaje pongan Hospital Joaquín Castellanos. Hasta el momento hemos tenido, es enorme la ayuda, que realmente les quiero agradecer a toda la comunidad, porque se han prendido, pero muchísima gente. Así que estamos a full tratando de agradecerles a todos, responderles los mensajes, porque la verdad que es mucha la difusión que se consigue cuando la gente apoya. Apoya una campaña, apoya una actividad preventiva como esto, que es un poco el objetivo que nosotros buscamos, que la gente se entere de que existe esta campaña, porque hay algunas personas que ni saben tampoco que existe la campaña. Y yo creo que este año, con esta difusión que estamos teniendo a través de las redes sociales, vamos a conseguir eso, que por lo menos la gente sepa que existe una campaña en contra de esta patología tan importante que es el cáncer de piel y que se puede prevenir y que la gente tiene que saber que se puede curar esta enfermedad si nosotros podemos detectarla a tiempo. Bueno, la piel es el órgano más grande que tenemos, sin embargo, al que menos importancia le damos. Sí, es verdad. Bueno, este año otra vez me toca acompañar a la doctora en lo que me corresponde como enfermera, en la prevención y en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, en este caso la enfermedad del cáncer de piel. Que en algunos casos, con la falta de este programa o de esto que estamos haciendo de la campaña, a veces llegamos tarde a la consulta y son las complicaciones de las personas o el sufrimiento, ¿no es cierto? Pero me toca acompañar a la doctora, ya es el tercer o cuarto año que estamos con ella, bien porque es una persona que abre las puertas a la enfermería para participar, para estar en la prevención. Gracias. 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 Gracias.